Damos paso al segmento deportivo, esperando el domingo, la tan ansiada carrera, la segunda edición del Cross Country Desafío Universidad Nacional de Río Cuarto. Estamos con uno de sus coordinadores, Paul Liliarty. ¿Cómo te va, Paul? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, esperando ansiosamente, como dijimos recién el domingo, las condiciones del clima parece que van a acompañar. Exacto, sí. Transitando los últimos detalles también, estamos en una recta final. Bueno, ansiosos también, sí. Esperando todo y bueno, esperando el clima. Bueno, sabemos que si está lindo va a ser una mañana muy linda y agradable, pero también si llueve o está feo, también es un condimento también que le pone, le decimos que le pone un poquito más de picante, más de chimichurri a la carrera, así que cualquiera de los dos climas va a estar bien. ¿Las inscripciones han acompañado a buen ritmo, comparándolas con las del año anterior? Sí, vienen. Ahora estamos cerrando, mañana vamos a cerrar la parte online, así que estamos hoy en día cerca de unos 200. Sabemos que el gran número de inscriptos va a venir hoy a la tarde y mañana también cuando se haga el retiro de kit, o sea, el kit de corredor, remera, medallas que tenemos acá. Y el número de competencia lo vamos a hacer en la Plaza Roca, también esperamos que haya bastante gente. Y el mismo domingo, horas previas a la carrera, la gente que es de la región. Sobre la marcha, entonces, el que viene de afuera se puede inscribir. Exacto, sí, sí, ya los tenemos identificados, han llamado de muchos lugares acá de la región, así que los estamos esperando. Hay tres categorías, Paul, ¿no? 3, 5 y 10 kilómetros. Respecto del año pasado, había una que era de 13 kilómetros, ¿cuál fue el motivo de la modificación? Sí, más que todo por el circuito. Tratamos de variarlo en algunos puntos, justamente para que sea un poquito más atractivo. Y nos dio un poquito menos la medida, así que bueno, charlando con toda la gente que está organizando, decidimos dejarlo por 10 kilómetros. Estábamos viendo ahí algunos flyers y algunas imágenes de internet y había algunas demandas, algunas preguntas acerca del tema del kit, ¿no? ¿Cómo lo iban a retirar? ¿En qué lugar? ¿En qué horario? Bien, el retiro del kit va a ser mañana en la Plaza Roca, o sea, la Plaza del Centro. Desde 13 a 20 horas, ahí lo vamos a estar esperando. ¿De qué consta el kit? El kit va a contar de esta remera que tenemos acá, bueno, también uno de los sponsors, Manikin, justamente nos ha dado los snacks para los corredores. Cuenta también con un número y se le va a dar un chip de competencia que es para el cronometraje. El año pasado, cuando incursionaban por esta primera modalidad, por esta primera edición del Desafío Cross, la idea, nos decía Darío y también nos decías vos, era bueno que perduraran el tiempo, ¿no? Un poquito sigue siendo ese el objetivo, ¿no? Exacto, sí, es un evento que reúne mucha gente, o sea, la comunidad viene a la universidad y eso es lo que estamos buscando en este tipo de eventos. Es un evento totalmente apuntado hacia la actividad física y de la salud. Y bueno, generalmente esperamos que se acerque tanto el corredor, porque generalmente acá es habitué que en cada una de las corridas se acompañe con mucho y es un ámbito muy familiar, así que los esperamos acá en nuestra casa, en la universidad. ¿Tiene alguna particularidad propia esto de Desafío Cross Country respecto de otras maratones que se están desarrollando en la ciudad? Desde hace un tiempo, por suerte, puede ser una moda o puede ser el día, pero bueno, se está afianzando, se está consolidando el tema de las corridas en Río Cuarto, ¿no? Los clubes las están organizando, estudiantes, banda norte. Bueno, banda norte cuenta con la Maratón de los Dos Años, que es una carrera que tiene ya 40 años en la ciudad. Y esta modalidad es una modalidad por ahí que no está muy explotada, es muy partícipe en la ciudad. Hay algunas carreras similares, pero en esto lo que tiene muy lindo, que atraviesa justamente la universidad, que tiene muchísimos lugares icónicos y algunos lugares que todavía la gente no sabe que están dentro de la universidad. Y también adosamos a tanto la Reserva del Espinal, que está aquí adentro de la universidad, y la Reserva del Corredor de Usos Múltiples del Chocancharaba. Claro, un poco de esa era también la idea, ¿no? Mostrar a los participantes que todavía no han tenido oportunidad de visitar el campus en alguna oportunidad, bueno, los márgenes del río y la universidad, bueno, con su reserva forestal, como vos bien decías. Claro, sí, aparte son lugares hermosos, se han visto imágenes y hemos también publicado algunas imágenes del año pasado de la carrera, es que tienen lugares que por ahí si vas transitando y te atrajes, tiene flora serrana, tiene muchos bosques, tiene muchos entramados, subidas, bajadas, podemos correr hasta por el río, nos da mucha versatilidad justamente ese terreno, igual, y a los corredores les gusta. ¿Los senderos están bien señalizados? No hay cómo perderse. No hay cómo perderse, no hay cómo perderse, aparte tenemos un voluntariado muy grande que lo hacen los chicos de Educación Física, los aspirantes a profesionales de Educación Física. Va a haber 50 puntos marcados dentro de la carrera. También queremos decir y resaltar que es una de las pocas carreras que tiene un servicio de emergencia completo, o sea, está medido y se han hecho hasta simulacros de comunicación y de extraer gente por alguna eventualidad o por algún desafortuno ahí en la carrera. Va a contar con una organización por ahí que no se ha visto desde los Juegos Universitarios. participan 17 áreas, 17 áreas en la organización de este evento. Desde la Secretaría de Trabajo, Bienestar, Coordinación Técnica, todas las direcciones que ocupan cada una de esas áreas, la reserva, la gente de la mesa de la reserva del río Chocancharaba, del Espinal. Hemos tenido un trabajo bastante, bastante ardo durante estos cuatro meses que venimos planificando y hablando del desafío de Croce. ¿Qué número de participantes esperan aproximadamente? Esperamos 600. 600 es el límite que tenemos para cubrir. Lo tiramos ese número porque el año pasado tuvimos 400 y un poquito más, un poquito más de 400. Así que creería que es un buen número como para la segunda edición y bueno, lo estamos esperando. Bueno, la inscripción, la participación tiene un costo, ¿no es cierto? Tiene un costo de 600 pesos donde incluye todos los servicios que se van a brindar ese día de la carrera. Hablemos un poquito de las categorías en sí. También se puede caminar en esta ocasión. El año pasado recordaba que había una gente que decidía hacer una caminata. Exacto, sí. Bueno, va a haber circuitos, además de los tres que nombraste. Tenemos un circuito para silla de ruedas que está acondicionado justamente para que puedan participar. Y el de tres kilómetros va a ser una caminata y una corrida también. Una corre-caminata va a ser. Que tiene también distintos puntos. La idea un poco de la participación en sí, más allá de que todos quieren correr para ganar en alguno de los objetivos que uno se plantea cuando desafía una maratón, una corrida de este tipo, es que va a haber medallas para todas las participantes y premiaciones en cada una de las categorías. Contanos un poquito cómo es la idea. Bueno, las medallas que ven acá, justamente esta que tenemos, es la medalla de participación. Todas las personas que estén inscriptas van a recibir esta medalla. Y, bueno, estas son para los primeros tres de cada categoría, tanto en varones y en mujeres. Estamos hablando de las categorías competitivas que van a ser cinco y diez kilómetros solamente. Tres es participativo, se puede correr, caminar. Y, bueno, también tenemos la categoría para discapacidad. La participación en sí también adquiere, de forma de la participancia, mucha hidratación. Eso ustedes lo han recalcado en reiteradas oportunidades. ¿Va a haber alguien supervisando, alguien controlando, alguien ayudando en ese tipo de materia, si alguien lo precisara? Exacto, sí. Bueno, tenemos el puesto de hidratación, está justo a los tres kilómetros cien, que es la entrada a la reserva del río. Tanto los corredores de cinco y de diez kilómetros van a repetir ese paso. Bueno, los de diez kilómetros lo tienen a los tres, uno, y a los siete. Y después en la llegada también hay hidratación y hay frutas. Contanos un poquito después del desarrollo, cuando haya transcurrido la finalización de la carrera. La etapa de premiación va a ser en el mismo lugar, se van a dirigir hacia el centro. ¿Cómo va a ser la culminación del acto? La premiación va a ser después de cuando cruce el último competidor. Se va a hacer por situaciones climáticas, tenemos previsto dos lugares. Si está muy lindo, lo vamos a hacer en el Amfiteatro San Martín, el Amfiteatro Abierto de la Universidad. Y si está lloviendo, lo vamos a hacer en el gimnasio menor de la dirección de deportes. En el mismo campus. En el mismo campus, sí. Recalcamos entonces, Paola, ya no tenemos más tiempo, un poquito el horario y a qué hora tienen que estar prestos ya todos los participantes con el kit y con todo el desarrollo listo ya para la competencia. Bien, nueve horas, arranca la carrera. Nueve horas, sí o sí, sale, tenemos un contador que va a contar en cuenta regresiva y cuando llegue a cero, arranca la carrera. Bueno, entonces la invitación ya está hecha, Paola. Espero que el clima, como dijimos al comienzo, ayude y que todo esté en perfectas condiciones. Cuenta con un servicio de ambulancia, por supuesto, también. Exacto, sí. Está cubierto 100%. Así que los esperamos.